La exposición va a estar hasta principios de octubre y vamos a tener un conversatorio sobre los temas que trata la exposición el 28 de septiembre a las 5 de la tarde aquí en el Centro Cultural. Los temas son memoria, arte y sociedad y arte y construcción de paz. La idea es en ese momento en el conversatorio hablar de estos temas, conectarlo un poco con las obras que hay aquí y explorar un poco qué es realmente la conexión que tiene el arte con la memoria, el arte con la paz, el arte con la sociedad. Estas son ideas que yo siento que yo quiero que entren en diálogo y que entren en diálogo aquí. Dibujar la figura humana es estudiar la gente y llegar a cuestiones de retrato o llegar a cuestiones de identidad a través de la figura humana. Es realmente adentrarse en lo que es la gente. Porque una cosa muy diferente es que sea un estadounidense o un europeo que no está dentro de estas realidades y vea a una señora que para ellos parece la india. Otra cosa es cuando la gente de acá va a tener otro tipo de perspectiva. Toda universidad son espacios que están buscando crear pensamiento crítico y es el mejor lugar para mostrar imágenes que están tratando de proponer algo.